Mami, vamos a hacer un video para mí. Mira quién me escribió, Daniela. Un video para Instagram y así saltando, mami, que es súper cómico. Tranquila, tranquila. Quédate tranquila, ya está jugando solo. Pero un momentito, mami, si eso es un video cómico. No digas. Ningún video cómico. Ay, no, 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 no. Te voy a tirar esto durísimo desde el teléfono. No comas tanta mierda conmigo, es normal. Que ya me tienes cansada.